Mira, 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 mira la trama, hostia. Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo, digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Se ha caído la palmera, señores. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Se ha caído la palmera. En directo, en directo se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Lo estaba viendo. Ya no hay palmera.